Desde Buenos Aires describo estas líneas Quisiera que sepan que pienso en ustedes Con esa paciencia infinita cuidando La flor de los pájaros que suele tener Tranquila esperanza no me ha abandonado Pero ando extrañando charlar con usted Recuerdo ese día que nos despedimos La oír repetirme que todo irá bien Señora me digo cómo es que se vive Con esta nostalgia tan grande no sé Si a veces parece que no me resigno Pero da mi ayuda a acordarme de usted Si ahora pudiera iría volando al verla Y quedarme a su lado otra vez Oír que me cuenta de nuevo los cuentos Junto a la ventana como en la niñez Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado Que todas las cosas se olvidan Y también que apenas camina por eso le escribo Al ver si se alegra y mejora otra vez Recuerde mi abuela no olvide que espero Que riegue sus plantas y vuelva a coser Aquí mi nostalgia se cura tan solo Si yo la imagino tal cual la deje No importa si atiende mis muchas razones Lo único cierto es que quiero saber Si riegue sus plantas, si cuida las flores Si espera mis pasos al atardecer Y bueno la dejo, recuérdeme un poco Aquí en Buenos Aires empieza a llover Los niños llegaron recién de la escuela Las de años ya saben escríbame usted La 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 ¡Gracias!